Banco República, nuestro banco país. El departamento de Soriano es catalogado como el departamento más fértil del país. La historia lo destaca como el lugar donde por primera vez se practicó la agricultura en el Uruguay a través de la cercana isla del Vizcaíno, Hernandarias, introdujo las primeras reces al territorio de la banda oriental. Teniendo en cuenta esa condición, es que el intendente Guillermo Besosi, desde su primera gestión, se ha manifestado comprometido con la población del departamento a través del apoyo a la producción primaria. Eso lo ha puesto a prueba y ha tenido que demostrarlo durante la actual sequía, desarrollando una infinidad de medidas tendientes a la ayuda de pequeños y medianos productores. Nos cuenta del momento que vive el departamento en ese sentido, pero también nos habla con orgullo de la realización de una nueva expoactiva y de la alegría de saber que la rural del departamento cumple con su sueño de hacerlo en campo propio. Y la verdad que sí, que ha marcado a nivel nacional, ha posicionado, porque ya no es solamente nacional, es internacional también, cuántos expositores argentinos e inversiones que vienen de otros lugares que exponen ahí. Así que yo creo que, y con un crecimiento de un 20% en esta oportunidad, y con tierra propia, que también no es poca cosa, creo que hay que felicitar a la Asociación Rural de Soleano, a la directiva, a la expoactiva, el esfuerzo que han hecho, lógicamente con el apoyo del Banco de la República, con el apoyo del gobierno nacional, departamental, porque todos estamos sumando para que ese predio, bueno, hoy propio de la expoactiva, sea ese salón comercial y de exposición tecnológica, innovación, que todos los años ha sido, pero bueno, que se haga es mejor. Como decía Álvaro Delgado hace un rato, mirar con luces largas, ¿no? Mirar hacia el futuro más allá de esta circunstancia, ¿qué va a pasar seguramente y que va a dejar enseñanzas? Entonces, es una cosa, si no miramos con luces largas, hoy no ponemos a llorar, porque la verdad, es impresionante la sequía que se está viviendo, que yo digo a veces hay que salir para ver el momento que se está viviendo, y la única forma es justamente que este sector tiene esa rebeldía, parecería que en la adversidad, más dice, voy a recuperar, voy a mejorar, esto va a pasar, entonces eso es mirar con luces largas, voy a ver qué tecnología para cuando esto se normalice mejorar, qué puedo regar para adelante, qué equipo de riego puedo tratar de acceder a través de los créditos. Yo creo que esto nos enseña, como decís vos, nos hace ver algunas cosas que a veces nos parece que no van a pasar, pero pasan, y que la única forma es mirarlo con luces largas, mirando para el futuro, diciendo, no, tenemos que recuperarnos, tenemos que ser lo suficiente capaces de mejorar cuando los tiempos se normalicen, y esto va a pasar. Y yo creo que eso es lo que hoy vemos en la expoactiva, una expoactiva que está a full, capaz como nunca la vimos, en un momento súper difícil del agro.